Amado Bajaspaya Chipeñito Bueno, muchísimas gracias por esos aplausos Para culminar esta primera parte voy a dedicarle como último tema Pajareo Carcelero, con mucho cariño y amor Pajareo Carcelero, la caula de oro en pedazos Pajareo Carcelero, la caula de oro en pedazos Harás tu caliente nido, bajo un álamo florido ¿Dónde está florecita? Por tu amor, vida mía Harás tu caliente nido, bajo un álamo florido ¿Dónde está florecita? Por tu amor, vida mía Vengo herido de muerte, buscando mi sepultura Vengo herido de muerte, buscando mi sepultura ¿Dónde está florecita? Por tu amor, vida mía Antes bien ¿Dónde está florecita? ¿Dónde está florecita? Por tu amor, vida mía ¡Vamos, muchachos! ¡Ey! 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 ¡Vamos, Arturo! ¡Ey! ¡Vamos, Marquito! Por Guamanga, toda la vía ¡Vamos, Luchito Salazar! A ver, esas palmas, ¿dónde están estos hoy escuchanos? Levante la mano y que aplaudan ¡Vamos, chichos! ¡Vamos, chichos! Vengo herido de muerte, buscando mi sepultura Vengo herido de muerte, buscando mi sepultura Si tu amor no me quiere, antes prefiero morir ¿Dónde está florecita? Por tu amor, vida mía Si tu amor no me quiere, antes prefiero morir ¿Dónde está florecita? Por tu amor, vida mía ¡Ay, pajarillo! ¡Ay, pajarillo, pajarillo errante! ¡Ay, pajarillo, pajarillo cautivo! ¡A dónde irás que no te sigo en mi memorial ¡Ay, pajarillo, pajarillo, pajarillo! ¡Ay, pajarillo, pajarillo, pajarillo! ¡Ay, pajarillo, 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 pajarillo! ¡Ay, pajarillo, 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 pajarillo!